Bueno, para mí es mucho, ir a la isla ya tuve yo hace tres años atrás, pero ir a visitar a mis hermanos que están allá, justo el día 14, estuvimos nosotros en la isla y el día del padre también pasamos allá. Hoy también cuando venimos en el camino, estamos en el aeropuerto, también los jugadores, también tenemos todo. Tenemos todos los argentinos, tenemos todo, ganó nuestro equipo, y bueno, estamos contentos también, feliz, más porque fui a ver mis compañeros, mis hermanos, estuve por todos lados, y bueno, todo lo que hicimos en el nombre de todos ustedes, le pusimos un rosario cada uno, y tuvimos en la tumba de Ortega, le hicimos honores, que después ya van a escuchar el cassette, y cuando escuchan el cassette es algo inolvidable. Es inolvidable. Justamente lo... Cantábamos en el hino nacional y todo, y le pusimos la bandera a Argentina, en el tenemos firmado todo, en el cemeterio. Justamente los padres de José Norio Ortega lo vinieron a recibir también, bueno, ¿qué significa para usted? Bueno, para mí son nuestra madre, es mi madre, es mi padre, nosotros somos los que hoy estamos apoyándolo a ellos igual, porque somos sus hijos, no están sus hijos, pero estamos nosotros, que son los veteranos de guerra. Realmente la historia le está dando el valor que usted justamente se merece. Sí, porque no te olvides que nosotros fuimos olvidados, hoy lo están reconociendo, y le doy gracias a Dios, y bueno, y la Virgita de Luján, que lo está hecho, es la que está con nosotros, anduvimos por todos lados. En estas épocas tan especiales para el pueblo argentino, que se reúne en torno a una pelota de fútbol, sería bueno tal vez reivindicar lo que es la gesta de Malvinas para todo un país, ¿no? Sí, no, más vale, más vale, me hacé acordar el partido, el mundial ahora me hacé acordar en el año 82, cuando estábamos en el mundial nosotros y estábamos en Malvinas, y hoy también, estuvimos en Malvinas y está el mundial, y bueno, le damos gracias a Dios que Argentina ganó, y ganó ahora de vuelta, y bueno, seguimos en camino. Una experiencia única, no la hemos pasado muy bien, porque son muy hostiles, muy hostiles, se dieron cuenta enseguida que éramos argentinos y la pasamos mal. Después no, todo normal, o sea, persecuta a quien nos privaron de taxi, no nos daban taxi, o sea, teníamos que caminar a todos lados, es feo, feo, sentirse en un lugar que no sos bien recibido, feo. Aparte en el lugar propio. Claro, en casa. Bueno, ¿cómo fue esta sensación de, como lo decía vos? Buscar de la recepción, después haber estado con él, con sus hermanos. Maravillosa, maravillosa. La verdad que, o sea, yo me esperaba un recibimiento, pero no tanto, ¿no? Fue hermoso, inolvidable, ¿no? ¿Pero tú es la primera vez que viajabas a la isla? La primera vez que yo cruzaba a la isla, sí. Y la experiencia allá no tiene precio. O sea, uno piensa que es todo cerquita. No, no, la que vivieron los muchachos allá, lo que es caminar en la isla, es hacer un kilómetro, se dé cuenta que hiciste 20. Te enterrás hasta acá, tengo la... Si me tomás la ropa, tengo tierra de Malvinas. Así que, por todos lados, recorrimos todo lo más que pudimos, hicimos flamear la bandera en el monte Harriet y en el Tumbletown. En el Tumbletown la tuvimos como una hora ahí flameando. Bien erguidita, extendida, estaba la celeste y blanca. Oscar Poltronieri, que es, tiene la máxima distinción militar. Un excombatiente, y lo tenemos aquí para charlar dos minutitos con él. Un poco, bueno, su visita aquí en Río Gallegos. ¿Estuvo, volvió a Malvinas hace mucho que no fue otra vez a visitar? Bueno, yo, la segunda vez que voy a Malvinas. Bueno, la primera estuve en la guerra, y la segunda, bueno, hice hace tres años, hice un documental que se llama El héroe de Monta de dos hermanas. Ponía en YouTube Oscar Ismael Poltronieri y salta el documental, que tarda una hora, una hora veinte. Y bueno, y ahora volví de vuelta. ¿Qué se siente al volver a este lugar, bueno, tan caro, justamente a los sentimientos de ustedes, no? Y como, seguramente, cada año o cada vez que van, tienen una mirada diferente, buscan... ¿Qué es lo que internamente producen ustedes? Bueno, la primera vez, la primera vez es algo increíble, porque nosotros todos los veteranos de guerra tenemos algo acá y deseamos volver porque estemos nuestros hermanos que están allá. Y bueno, la primera vez te llora todo. Es muy fuerte la emoción. Sí, sí, claro, seguro. Te llora todo, te llora todo y bueno. Y después vení con una paz, vení con una paz bárbara. Entonces, al volver de vuelta, vas tranquilo. Vas tranquilo, yo ahora fui tranquilo y estuve, no como la primera vez que deseaba, iba arriba al avión y se me hacía eternidad. Y cuando estaba en el pueblo, me senté en frente del shorting, y me senté y estaba en una plaza y quería estar ya en el mismo lugar donde yo estaba y lloraba, miraba y lloraba. Y bueno, hoy no, hoy no me pasó eso. Yo fui el sábado pasado y bueno, no me pasó lo mismo. Fui tranquilo. Tal vez descubriendo cosas nuevas que en algún momento, por la emoción, no pudo ver de lo que es Valdina. No, que nosotros, yo con Miguel, que está al lado mío, nosotros fuimos a rendir el honor a nuestros hermanos, veteranos de guerra, que quedaron allá, en el cementerio, en el campo de batalla donde estuvimos, en la cocina donde estaban arriba de la montaña. Iniciamos la bandera nacional, caminamos en el campo con la bandera nacional también puesta en una caña de pesca y atamos una bandera. ¿No tienen problemas para exponerla? Sí. Sí, sí, sí. No más que nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos y pasamos de un monte al otro, salimos en vivo, hay una cámara web, que está en vivo permanentemente. Entonces, yo ya tenía identificado el lugar donde estaba la cámara web y fuimos con una bandera argentina y nos paramos tres minutos así, esperando que nos capten nuestros amigos en Buenos Aires y capturen la imagen. Bueno, y así lo hicimos y después hubo una serie de inconvenientes porque ellos también captaron la imagen. Claro, captaron la imagen y... Y nos esperó un patrullero, hablaron con nosotros, nos dijeron que por favor no lo volviéramos a hacer y le dijimos, sorry, no sabemos que no se podía hacer. No, 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 esa. Bueno, Potronieri, aquí estamos viendo simplemente una nota que destaca un matutino local. Estuvo en los combates de Monte Dos Hermanas y Monte Thumbdown. Sí. Thumbdown. Bueno, nosotros anduvimos todas esas partes caminando y encontramos una posición ahí que si ustedes la ven es como si... como que si fuera lo habían puesto hoy. Intacta. Intacta, una posición que tiene cuatro capas de poncho puestas y es como que si le hubo un puesto hoy la capa de poncho. Y estuvimos ahí. Muy fuerte es la sensación de entrar en la posición. Ustedes, obviamente que nosotros lamentablemente todavía tenemos que ingresar a Malvinas con pasaporte. Pero es decir... Nosotros también, ¿eh? Claro, no, no, por eso digo. Sí, sí, todos los argentinos, y más ustedes que han estado ahí y necesitan ir con pasaporte. ¿Ustedes se manejan de manera independiente o hay algún tipo de circuito o algo? ¿Cómo se manejan ellos allá? No, no. ¿Ustedes qué hacen? ¿Contratan un vehículo y van...? No, no, vehículos no te alquilan en Malvinas. Los argentinos después de los dos accidentes que hubo. Ah, ¿no? O sea, que tenés que arreglarte como puedas. O sea, con taxi o que alguien... Y es muy caro. Claro, a eso, por eso iba. Taxi o tours que te llevan hasta el cementerio. Pero no, no. Vehículos de movilidad. O sea, por allí los lugares específicos que ustedes han estado... No, pero los lugares específicos todos caminando. Caminando, claro. Son distancias larguísimas. Sí, sí, sí. Ustedes dicen ahí nomás, ahí nomás, pero no es ahí nomás. Poltronieri, esa imagen de la Virgen de Luján, usted la llevó del segundo viaje que realizó a las Islas Malvinas luego de regresar de la gesta, obviamente, ¿no? Los veteranos, dice del partido, Esteban Echeverría, de Provincia de Buenos Aires, ¿le cedieron la imagen? No, no. Los veteranos de Florencio Varela. Ah, Florencio Varela. Esa imagen va a estar... Se inaugura un monumento ahora, no sé si el... El 20 de noviembre. El 20 de noviembre. En el cruce de Florencio Varela, en un monumento ahí que es copia del que está en Ushuaia, el monumento. Y la Virgen va a permanecer ahí en ese monumento. Va a estar exigida en el monumento. Nosotros cuando... Con Miguel, cuando salimos para venir acá a Malvinas, teníamos que agarrar el avión. Y a la noche, antes de venir a la... Para agarrar el avión en Aeroparque, en Jorge Eñúbel, lo llamaron por teléfono para ver si nosotros podíamos traer a la Virgen. Y bueno, le dijimos que sí. Y aquí estamos, estamos con la Virgen. Ayer hicimos una misa acá, después de volver a Malvinas, porque también la pusimos en la Cruz Mayor, en el cementerio de Darwin, la pusimos en la Cruz Mayor. Y hoy, esta noche, estuvo en la iglesia acá. En la catedral. En la catedral. Simiéndola. Y ya mañana estamos saliendo para Buenos Aires. Y bueno, ya también lo vamos a asumir, también ahí va a llegar su destino. Bien. Oscar Ismael Poltronieri, la máxima distinción militar así en Malvinas. Ángel Achor y, por supuesto, Fernando Arturri, le agradecemos mucho. Javi, recordamos por ahí a los televidentes que Miguel es un... Bueno, yo les quiero decir que después de todo esto, lo que era el viaje a Malvinas y todo, gracias a Miguel, pude volver a Malvinas de vuelta, porque Miguel se venía solo. Miguel venía solo a Malvinas y un día estamos en la Feria Matadero en Buenos Aires y me dijo, Poltron, si vos me decís que sí, porque yo tenía dos rosarios que a mí me dieron en una gente grande. En un geriátrico. En un geriátrico. Me dieron dos cosuficos para que pusiéramos dos rosarios porque pusiéramos en el cementerio Malvinas. Y entonces le digo, bueno. Y la agarro yo. Digo, pues cuando vengo a Matadero, estamos en el Zonotafium Capital y lo encontramos con Miguel, le digo, Miguel me dice, viajo a Malvinas. Entonces le digo a Miguel, o sea que yo tengo dos rosarios, le digo, me hace hacerse una gochada, le digo, ya que va, le digo, me podés poner estos dos rosarios, le digo, en cualquier cruz, le digo, sacá una foto y me dice, yo no. Yo no puedo, digo. Si vos me decís que sí, dice yo... Dije, ponélos vos directamente. Sí, ponélos vos, me dijo. Me hizo como que diciéndome, bueno, yo te pago el pasaje y lo vas a poner vos. Y bueno, así fue. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Qué gesto. Qué gesto, exactamente. Bueno, un orgullo para todos. Gracias. El honor es nuestro de que nos han recibido en Río Gallegos como verdaderamente lo que es, no un héroe nacional. Sí, totalmente. Yo te quiero decir una cosa que le quiero... Agradecer al pueblo de Río Gallegos. Al pueblo de Río Gallegos, al ejército de Río Gallegos, que lo estuvieron esperando con la banda en el aeropuerto de acá de Río Gallegos. Bueno, para mí es algo excepcional. Le voy a contar una anécdota chiquitita porque ya no tenemos, están los chicos en el noticiero. Esta tierra con esta virgencita, bueno, Fernando seguramente se acuerda. Cuando fallece Miguelito Medina, la esposa de Miguel, me regala la boina que Miguel había tenido en Malvinas. Así que junto a la boina de Miguel voy a poner... Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, ahí estábamos haciendo historia y bueno, también, por qué no, reivindicando derechos para quienes estuvieron así hace muchísimo tiempo peleando por la soberanía por este territorio que es Argentina. Bien, dicho esto, tenemos... Tenemos un... ¿Hay tiempo para algo, Silvia? Yo creo que, bueno... Hay un comunicadito que le va a interesar... Vamos a resaltar para los ciudadanos. Exactamente. El martes 24 cobra el sector pasivo. El gobierno de la provincia de Santa Cruz informó que el...